¡Muñeca! ¡Cuando canta! ¡Muñeca! ¡Cuando baila! ¡Feliz sexto aniversario, Muñequita Candy! ¡Desde Alja, Anca! ¡Qué puedo hacer! Sábado 30 de noviembre, en el local Club Social Santa Cruz de Chuca La Alborada Comas, Altura del Corpante Cerveza, heralia del Perú ¡En concierto! ¡Muñequita Gaby! ¡Sistadín! ¡Visca Tormenta! ¡Yolanda Chumpita! ¡Nuestro árbol! ¡Lolita López! ¡Roli Chabaya! ¡Avemos Sonia de la Cruz! ¡Ester Seins! ¡Tulia Corazón! ¡Ugo Álvarez en mi toma! ¡Roxanita Pampasina! ¡Carlitos! ¡Anny Denys! ¡Hugo Yupanqui! ¡Elias Sarponte! ¡Edith Alvarado! ¡Yaki Camones! ¡Papym Alfonso! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Estampas! ¡Platos típicos! ¡Animación! Don Chío Lago, sábado 30 de noviembre, en el Santa Cruz de Chuca, con la muñequita Candy. ¡Sígueme, sígueme! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?